Cerca del puente de la carretera federal Silao-Irapuato y a un costado de las vías del tren fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida. El reporte llegó a la cabina de emergencia pasada las 8 de la mañana del viernes 29 de julio cuando se indicó la presencia del masculino el cual se encontraba boca abajo. Entre las colonias Independencia y Acapulquito se trasladaron los cuerpos de emergencia en compañía de una patrulla de la policía municipal. Los socorristas al ver el cuerpo del masculino checaron sus signos vitales pero este carecía de ellos informando además que la víctima presentaba heridas de arma blanca. Al tener confirmado el deceso la zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Silao para preservar cualquier evidencia que ayudó a la investigación por parte del personal de la fiscalía. Peritos y agentes en investigación criminal se hicieron presentes y después de un tiempo laburando en la escena ordenaron el traslado del cuerpo a la morgue donde se le realizará una autopsia que establezca las causas de la muerte. La víctima no fue identificada solo se supo que vestía pantalón azul, tenis azules y una verdadera café. Informo para el sistema de noticias TV Libertad, Victoria Vera.